La Ecoaventura es una propuesta generada por el Club de Ciclomontañismo Ecobike, con el apoyo del Inderguarne. Todos los participantes se inscribieron en tres modalidades, esto con el objetivo de recorrer diferentes veredas del municipio y motivar el trabajo en equipo. Además se contó con la presencia de diferentes clubes del Oriente Antioqueño y del área metropolitana. El municipio, el Inderguarne dentro de su proyecto institucional tiene como trabajo especial hacer tres eventos de ciclomontañismo en el año. Entonces ya hicimos la primera travesía y ya vamos con la Ecoaventura y luego sigue otra travesía que vamos a desarrollar en el marco de las fiestas de la CAU, ya quedan todos invitados para esto. No había ninguna ruta fija para las parejas participantes, se contaba con algunos puntos de control, el cual al llegar a ellos dependían de la astucia de los inscritos para interpretar y seguir las coordenadas. Además de tener una buena resistencia física, pues está a prueba desde el primer momento. El recorrido no lo conocemos netamente, pero hemos tenido la experiencia de estar en el atletismo de ciclomontañismo individualmente y hoy va a ser un complemento de las tres. Entonces va a ser muy interesante porque el recorrido va a estar por las montañas espectaculares de Guarne y también por las calles del municipio. No, estamos muy emocionados. Nosotros, esa es la primera oportunidad que vamos a competir como grupo. Es muy buena que la alcaldía piense en darnos esa oportunidad e impulse el deporte. El balance de estas competencias fueron muy positivas. Se contó con una gran participación y una adecuada organización, lo que motiva que este tipo de eventos se conviertan en una tradición, convirtiendo al municipio de Guarne en un punto clave y visible en la región, en este tipo de sucesos deportivos.